¿Qué es la reforma de esta ley? Bueno, la incidencia de esta ley es una incidencia que atenta contra intereses difusos de todos los venezolanos y colectivos. Efectivamente, tiene un impacto económico muy fuerte en virtud de que las tasas que antes estaban consideradas dentro de un renglón arancelario anclados a la unidad tributaria, ahora pasan a anclarse al petro. Como todos sabemos, el valor del petro está anclado al barril de petróleo. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que va a causar un impacto gravísimo en todos los sectores de la economía venezolana y hasta en el ciudadano común. Porque un poder que en Venezuela, con esta nueva ley, con estas nuevas tasas, porque quiero aclarar que lo que definitivamente se reformaron fue nuevos artículos puntuales, que estos artículos lo que hicieron fue fijar las tasas y aumentar los montos de todas las actividades notariales registradas. ¿Qué pasa? El valor de un poder en la actualidad va a ser de 1.2 dólares y si tomas en cuenta que el salario mínimo venezolano está en 2 dólares, el impacto sobre el salario del mismo es tremendo. Esto significa que no cualquier venezolano va a tener acceso a registrar una sentencia, a registrar un vehículo, ya que los montos incluso quedan a discrecionalidad del funcionario o director de Saren, que en el momento que lo crea conveniente puede ajustar dichos montos. Es decir, no hay una tabla puntual o una ley de donde se pueda derivar la seguridad jurídica que nos tiene que dar el otorgamiento de una ley para que la colectividad tenga tranquilidad y pueda de una u otra manera resguardar su propiedad y el derecho progresivo a tener una economía que vaya en ascenso y no en descenso. De manera tal que esto va a impactar fuertemente. De repente la colectividad no lo ha sentido porque está empezando. Apenas el día 16 de diciembre del año 21 fue que entró en vigencia una ley que debió tener un proceso de vacato ley de entre 60 y 180 días porque es una ley que tiene carácter confiscatorio y tributario. Entonces es una ley que entra de inmediato en vigencia. Esto en mi criterio denota o el desconocimiento o la mala intención de la institución de donde fue emanada dicha resolución. Y eso es lo que el gremio de abogados está alertando y queremos hacer un llamado puntualmente al gremio de contadores, al sector inmobiliario que se está viendo terriblemente afectado con la promulgación de esta ley. Y también queremos hacer un llamado a los magistrados y a los que están encargados de hacer el análisis de estas solicitudes que estamos haciendo algunos abogados del país para que por favor se apeguen al texto constitucional. Porque esto definitivamente es un duro golpe contra el bolsillo del ciudadano común y de la mayoría de los venezolanos que trabajan día a día para poder subsistir dentro de la sociedad venezolana. Bien, gracias, gracias. ¿Su nombre? Yelixavíbenes. Yelixavíbenes. ¿Quién es?